Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis cuáles son las 10 fases de un genocidio? ¿Es posible prevenirlas para evitar que se desarrollen antes de que sea demasiado tarde? Cuando escuchamos la palabra genocidio, es probable que nos vengan a la mente la masacre de los tutsis en Ruanda, el holocausto judío cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial o los campos de la muerte camboyanos del régimen de Pol Pot y los Gemeres Rojos. Pero, por desgracia, los genocidios han sido y son muchos más de los que conocemos, dado que la mayoría se producen en territorios que carecen del peso geopolítico necesario como para ser considerados relevantes por los grandes medios de comunicación internacionales, como el silencioso genocidio de los pigmeos Bambuti, que tuvo lugar en la República Democrática del Congo a finales de 2002, ejecutado principalmente por soldados del Movimiento para la Liberación del Congo. Aquel exterminio, cuyo nombre operativo fue Efasé le tabló, es decir, borrar la pizarra, acabó con la vida de entre 60.000 y 70.000 Bambutis, el 40% de la población pigmea que habitaba en el este del país. Tampoco se habla mucho del genocidio de turcomanos iraquíes que cometió el Estado Islámico entre 2014 y 2017, o del de los uigures, mayoritariamente musulmanes y otras minorías étnicas y religiosas de la región autónoma de Xinjiang que el gobierno chino comete desde 2014. O del que llevan dos décadas sufriendo los civiles de la región sudanesa de Darfur, especialmente los pueblos Fur, Sagawa y Masalit, en el marco de la guerra civil racial y étnica entre los sudaneses de ascendencia árabe y los grupos nilos saharianos de raza negra. A pesar de las grandes distancias culturales, temporales y geográficas que pueda haber entre unas matanzas y otras, todas ellas comparten algo en común. Un proceso genocida desarrollado a través de 10 fases. Pero antes de entrar en detalle a explicarlas, vale la pena que dediquemos un par de minutos a comprender mejor de qué hablamos realmente cuando hablamos de genocidio. Por cierto, este vídeo quizá nos ayuda a que cada uno de nosotros dilucidemos por ejemplo si, como defienden algunos historiadores, lo que sucedió tras la llegada de los españoles al continente americano hace cinco siglos puede calificarse de genocidio o no, así como lo que les sucedió a los nativos norteamericanos tras la llegada de los británicos a sus tierras. Y si, en términos más actuales, las voces que hoy denuncian que Israel está cometiendo un genocidio con sus ataques a la Franja de Gaza están en lo cierto, si es al grupo terrorista jamás a quien debe atribuirse el término genocida o si las dos partes enfrentadas se han comportado como tales. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. No obstante, esa definición es por necesidad un reduccionismo, una simplificación excesiva de algo complejo. La primera persona que empleó y definió el delito de genocidio fue el jurista polaco de familia judía Rafael Lemkin, en su libro de 1944 titulado «El poder del eje en la Europa ocupada», en el que denunciaba los crímenes masivos cometidos por los nazis. Durante los dos años siguientes, Lemkin, cuyos padres habían muerto en el campo de exterminio de Auschwitz, promovió una campaña internacional para que el genocidio fuera reconocido como un crimen según el derecho internacional. Y es que, hasta entonces, los seres humanos carecíamos de una descripción o definición legal adecuada para barbaridades como el holocausto judío o el menos conocido holocausto armenio, en el que perecieron entre un millón y medio y dos millones de civiles armenios perseguidos y asesinados en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. La iniciativa de Lemkin culminó en 1946 con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reconoció el genocidio como un crimen internacional y se solicitó la creación de un tratado vinculante que previniera y castigara su perpetración. A raíz de aquella resolución, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General adoptó por unanimidad la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el primer instrumento legal contra este tipo de crimen, que entró en vigor en 1951. Pues bien, en el artículo 2 de esa Convención se define el genocidio como cualquiera de cinco actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esos cinco actos son matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponerles condiciones de vida destinadas a su destrucción física total o parcial, imponerles medidas destinadas a impedir los nacimientos y, por último, trasladar por la fuerza a niños fuera del grupo. Un matiz importante de esta definición es que, para hablar de genocidio, no se exige la intención de aniquilar por completo a todo un grupo étnico, racial o religioso. Recordemos que al principio de la definición se indica con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo. Y es que, a pesar de que genocidios como el de Ruanda o el holocausto judío sí perseguían la aniquilación total, la mayoría de genocidios que se cometen en el mundo no tienen esa finalidad. Olvidar este punto da alas a quienes evitan reconocer el crimen de genocidio, por ejemplo, en casos en los que la intención de los agresores era eliminar la presencia de un determinado grupo étnico en un territorio concreto, recurriendo a la expulsión forzosa y al asesinato en masa, pero sin que el exterminio total fuese su meta. Según esa visión, si te basta con diezmarlos hasta echarlos de sus hogares, no se podría considerar un genocidio. Pero, como acabamos de explicar, sí que lo es, porque los asesinatos cometidos con la intención de destruir parcialmente a un grupo también constituyen genocidio. Otro punto de debate es cómo demostrar esa intencionalidad en los casos en los que no se puede probar directamente con declaraciones u órdenes escritas por los perpetradores. En esos casos, la intención se puede deducir de sus acciones destructivas si éstas siguen un patrón sistemático, es decir, si reflejan claramente que obedecen a un propósito genocida. ¿Y quién se encarga de juzgar los genocidios? Actualmente, esa autoridad recae en la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Fue fundada en 1998 por el Estatuto de Roma, pero, por si os lo estáis preguntando, solo 123 países han ratificado ese estatuto. Entre los estados que no han querido someterse a la autoridad de la Corte Penal Internacional se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. En cualquier caso, la competencia de la Corte Penal Internacional es complementaria de la competencia de los tribunales nacionales y, únicamente, puede investigar y procesar los genocidios en situaciones en las que los propios estados no pueden o no quieren hacerlo por sí mismos. Pero vamos ya con las 10 fases de los procesos genocidas. Entre abril y julio de 1994 tuvo lugar en Ruanda una terrible masacre que acabó con la vida de entre medio millón y un millón de personas de la minoría tutsi. Poco después, en 1996, el estadounidense Gregory Stanton, antiguo profesor de estudios y prevención del genocidio en la Universidad George Mason de Virginia y presidente fundador de la organización sin ánimo de lucro Genocide Watch, así como de la Alianza contra el Genocidio, elaboró un documento titulado Las ocho fases del genocidio. En 2012 lo revisó e incluyó dos fases más, dejándolas finalmente en diez. Aunque suelen seguir el orden en el que las describiremos a continuación, no tienen por qué acontecer de manera lineal. Varias de ellas pueden producirse de manera simultánea. La primera fase que señala Stanton es la clasificación. Según él, todas las culturas tienen categorías para distinguir a las personas entre nosotros y ellos, ya sea clasificándolas por etnia, raza, religión o nacionalidad. Las clasificaciones raciales y étnicas pueden definirse por leyes absurdamente detalladas, como las leyes nazis de Nuremberg de 1935 o las leyes de clasificación racial del apartheid en Sudáfrica. Las sociedades racistas a menudo prohíben las categorías mixtas y el mestizaje, y son precisamente este tipo de sociedades bipolares las que suponen un caldo de cultivo más propicio para el genocidio. Stanton señalaba en su documento que en Ruanda, por ejemplo, los niños pertenecían siempre a la etnia de su padre, ya fuera este Tutsi o Utu. Nadie estaba mezclado. Los matrimonios mixtos no daban lugar a hijos mixtos que escaparan de la dicotomía étnica. De ese modo, la diferencia entre el nosotros y el ellos estaba totalmente clara, algo que favorece, como veremos, el proceso genocida. La segunda fase es la simbolización. Primero, otorgamos nombres a las clasificaciones en que hemos dividido a las personas. Los judíos, los negros, los rojos, los gitanos... Y estos grupos pueden ser simbolizados también con objetos, por ejemplo, mediante una prenda de vestir tradicional que haya sido impuesta socialmente por un grupo a sus propios miembros. Sin embargo, cuando un proceso de genocidio pasa a las etapas posteriores de las que os hablaremos a continuación, esa simbolización mezclada con el odio vendrá dada desde los actores genocidas, como cuando los nazis impusieron a los judíos lucir una estrella amarilla que los identificara. La tercera fase es la discriminación. El grupo dominante emplea su poder para negar a otros grupos determinados derechos o privilegios. Con ese fin, pueden lograr nuevas leyes o normas que limiten la libertad o incluso la ciudadanía de aquellos que son discriminados. Esto amplía la división social e incrementa los casos de abusos contra los marginados. Las dos primeras fases que mencionamos antes, la clasificación y la simbolización, son, según Stanton, universalmente humanas y no tienen por qué dar como resultado un genocidio. A menos que conduzcan a la cuarta fase, la deshumanización. Esta etapa resulta clave. Y es que la negación de la humanidad de los demás es el paso que permite a una persona matar con impunidad moral, porque nuestra naturaleza nos hace aborrecer el asesinato de miembros de nuestro grupo y, al fin y al cabo, todos somos humanos, es decir, formamos parte de un mismo grupo. Para vencer esa resistencia natural y ser capaces de masacrar a otros hombres, mujeres y niños, los genocidas deben tratar a las víctimas como si no pertenecieran al género humano, como si fuesen ejemplares de alguna especie inferior. Para incitar al genocidio, los grupos objetivos reciben nombres de animales. Por ejemplo, la propaganda nazi llamó a los judíos ratas o alimañas, mientras que en Ruanda las emisiones radiofónicas de odio se referían a los tutsis como cucarachas. A menudo se compara al grupo que sufrirá el genocidio con una enfermedad, una infección o un cáncer que amenaza la salud del cuerpo común en el que todos viven, que es el Estado. Los cuerpos de las víctimas de los genocidios suelen ser mutilados para expresar esta negación de la humanidad, lo que ayuda a consolidar la cultura de esa impunidad moral característica de las sociedades genocidas, basada en la falacia de que el grupo a exterminar no está formado por seres humanos y, por tanto, no se está cometiendo asesinato alguno. La quinta fase es la organización. Un genocidio es siempre colectivo porque su impulso deriva de la identificación grupal. Por tanto, para ser llevado a cabo requiere de una organización, orquestada a menudo por Estados, pero también por milicias o grupos terroristas. En los campos de exterminio nazis, por ejemplo, el genocidio alcanzó un grado enorme de mecanización y burocratización. Sin embargo, en sociedades menos estructuradas, la organización de las masacres puede consistir simplemente en proporcionar fusiles y machetes a escuadrones de la muerte y señalarles la dirección en la que se encuentran las aldeas cuyos habitantes deben exterminar. La sexta fase es la polarización. Los primeros en morir en un genocidio son las personas moderadas del grupo asesino, que se oponen a los extremistas. Los moderados, con sus ideas y sus actos, podrían frenar el proceso de genocidio, de modo que los extremistas los atacan a ellos y a sus familias para tomar el control total y polarizar el conflicto hasta que sea imposible alcanzar una solución negociada. A esto también contribuirán los primeros asesinatos individuales contra el otro grupo, ya que pueden provocar asesinatos de venganza por parte del rival, lo que, a su vez, alimentará un flujo de muertes creciente hasta desembocar en el asesinato en masa. La séptima etapa de un genocidio es la preparación. Se elaboran listas de víctimas. Las casas que serán atacadas son marcadas, se dibujan mapas, se obliga a las personas a portar documentos de identidad que identifiquen su grupo étnico o grupo religioso. La identificación acelera enormemente la matanza. En Alemania, la identificación de los judíos estaba a cargo de una burocracia metódica. En Ruanda, los documentos de identidad mostraban el origen étnico de cada persona. Durante el genocidio, los tutsis podían ser sacados de los coches en controles de carreteras para, una vez identificada con facilidad la etnia a la que pertenecían gracias a su carné, ser asesinados. Por si os lo estáis preguntando, deshacerse de los carnés tampoco servía de nada, porque cualquiera que no pudiera demostrar que pertenecía a la etnia utu era considerado tutsi y, por tanto, ejecutado. La preparación de un genocidio también puede incluir la expropiación de los bienes de las víctimas y la concentración de éstas en guetos, campos de exterminio o edificios preexistentes como estadios, templos y escuelas. La octava fase es la persecución. A medida que la violencia aumenta, el grupo objetivo sufre un acoso sistemático y es desplazado o sometido a otras formas de quebrantamiento de su libertad, a menudo empleando como excusa la propia seguridad de los miembros del grupo oprimido. Con un mensaje del tipo, si os agrupáis todos en esa zona que os hemos reservado, estaréis más protegidos frente a los ataques de quienes os odian. La penúltima fase es el exterminio en sí. Y se habla de exterminio más que de asesinato masivo, porque las víctimas no son consideradas humanas, sino alimañas, ratas o cucarachas. El asesinato se describe con eufemismos de purificación, como limpieza étnica. Hombres, mujeres y niños son masacrados de manera indiferente. Y como mencionábamos en la fase de deshumanización, al no ser considerados personas, sus cuerpos son mutilados, enterrados en fosas comunes o quemados como basura. La décima y última fase es la negación. Según Stanton, todo genocidio va seguido de una negación del mismo. Las fosas comunes son desenterradas y los cadáveres quemados, para intentar encubrir las ejecuciones. Los testigos de las matanzas son intimidados para que no hablen y los registros se destruyen o se impide que los periodistas, los historiadores o cualquier otro tipo de investigadores accedan a ellos. Quienes cometieron los crímenes descartarán las acusaciones como propaganda y rechazarán los informes al respecto, calificándolos como no confirmados o presuntos, porque no provienen de fuentes oficialmente aprobadas. Minimizarán el número de muertos y alegarán que en el grupo perpetrador también hubo muchas víctimas o que las muertes fueron consecuencia de una guerra civil, no de un genocidio. Aunque, por supuesto, ambos términos no son mutuamente exclusivos, ya que la mayoría de los genocidios se cometen durante las guerras civiles. Por último, otra forma de negación del genocidio es recurrir al definicionalismo. Es decir, tratar de defenderse argumentando que los asesinatos cometidos no se ajustan a la definición legal de genocidio. De ahí que nos pareciera importante detenernos a analizarla al principio del vídeo. Como hemos mencionado antes, estas 10 fases pueden darse al mismo tiempo. Una no concluye necesariamente cuando se inicia la siguiente. Las últimas etapas deben ir precedidas de las primeras, pero estas pueden seguir operando durante todo el proceso. Ahora, la pregunta pragmática es ¿qué podemos hacer de cara al futuro? ¿Se pueden prevenir los genocidios? Stanton cree que sí y propone una estrategia completa consistente en combatir cada fase del proceso genocida, cada uno de sus puntos operativos, de manera individual. Así, la primera fase, la clasificación, puede ser contrarrestada desarrollando oportunidades dentro de la sociedad para que las personas de los diferentes grupos que la componen puedan trabajar y vivir juntas. Es decir, convivir en común sin agruparse según su etnia, raza o religión. Esto, según Stanton, permitirá que las personas sean más tolerantes y comprensivas entre sí. La segunda fase, la simbolización, puede ser atacada prohibiendo legalmente el uso de símbolos de odio, como la esvástica en Alemania o palabras despectivas de clasificación étnica o racial. El problema es que este tipo de limitaciones legales al discurso de odio fracasarán si no están respaldadas por una aplicación cultural popular. La prohibición puede incluso volverse contraproducente como parte de una ideología de negación que impida a las personas nombrar, discutir y superar profundas divisiones culturales. Sin embargo, sin símbolos para nuestras clasificaciones, éstas se volverían literalmente insignificantes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, las estrellas amarillas de las que hablamos antes se volvieron irrelevantes en algunas zonas de Francia y Bulgaria porque muchos judíos se negaron a usarlas y no fueron entregados por sus vecinos cristianos, que rechazaban el sistema de clasificación nazi. Contra la tercera fase, la discriminación, es necesario el empoderamiento político de todos los grupos de una sociedad, para que todos tengan idénticos derechos de ciudadanía, sin ningún menoscabo por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. Todos los individuos deben tener derecho a demandar al Estado, a las empresas y a otros individuos si sus derechos son violados. Frente a la deshumanización, al igual que en el caso de la simbolización, es necesario prohibir mediante leyes los discursos que inciten al odio y multar con severidad o incluso cerrar los medios de comunicación que los difundan. Si bien este tipo de medidas pueden parecer propias de regímenes totalitarios, dado que limitan la libertad de expresión, Stanton defiende que no existe ningún derecho en el que un individuo se pueda escudar para incitar a la gente a cometer un asesinato. Según él, prohibir el discurso de odio puede ayudar a salvar las vidas de aquellos que son señalados como objetivos. Y añade que, si un país está a punto de cometer un genocidio, ya no puede considerarse una democracia si es que antes lo era, por lo que en esos casos la libertad de expresión puede y debe ser limitada. Además, siempre en palabras de Stanton, los crímenes de odio deben ser castigados con rapidez, ya que la impunidad genera desprecio por la ley y envalentona a los genocidas, que pueden salirse con la suya. Respecto a la fase quinta, la organización, aquellos grupos que cometen actos de genocidio deberían ser prohibidos y la membresía en ese tipo de organizaciones debería ser tipificada como delito. La libertad de asociación en una sociedad democrática no debe interpretarse erróneamente como una protección para la pertenencia a organizaciones criminales. En los juicios de Nuremberg, por ejemplo, la simple pertenencia a las SS era en sí misma motivo de procesamiento. La ONU debería imponer embargos de armas a los gobiernos o milicias que preparen genocidios, así como exigir a todos sus estados miembros que congelen los bienes de personas que organizan y financian grupos genocidas. La sexta fase, la polarización, se puede combatir proporcionando ayuda financiera y técnica a los líderes moderados, así como protección personal para ellos y sus familias, además de brindar colaboración a los grupos que actúen en defensa de los derechos humanos. En caso de que un grupo extremista que incite al odio contra un segmento de la población acceda al poder, hay que aplicarle sanciones internacionales. En cuanto a la fase de preparación, dado que la identificación de las víctimas acelera considerablemente el genocidio, tan pronto como se impongan marcadores simbólicos, como los documentos de identidad de Ruanda que indicaban la etnia, se debe ejercer presión diplomática para exigir su abolición e imponer sanciones específicas sobre los líderes del régimen. Cuando se elaboren listas de víctimas a ejecutar, la comunidad internacional debería reconocer que el genocidio es inminente y movilizarse para una intervención armada. A los identificados se les debe proporcionar asilo y asistencia para huir de sus perseguidores. Cuando se inicia la fase de persecución, se debe declarar una emergencia por genocidio. Si se puede movilizar la voluntad política de las grandes potencias, las alianzas regionales o el Consejo de Seguridad de la ONU, se debe preparar una intervención de las Fuerzas Armadas Internacionales o brindar mucha asistencia al grupo de víctimas a fin de que puedan prepararse para su autodefensa. La asistencia humanitaria debería ser organizada por la ONU y grupos de ayuda privados para la inevitable marea de refugiados que está a punto de producirse. El exterminio ya se ha llevado a cabo por gobiernos o mediante violencia colectiva sistemática. Solo puede ser detenido por la fuerza", afirma Stanton. La intervención armada debe ser rápida y abrumadora. Las áreas seguras que se establezcan deben contar con protección militar real. Una fuerte intervención sin reglas sólidas de compromiso, como la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, desplegada en abril de 1994, o la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Bosnia, es peor que inútil, critica Stanton, porque da a las víctimas del genocidio falsas esperanzas de protección en lugares supuestamente seguros que, en realidad, son inseguros, lo que retrasa su organización para la autodefensa. En sociedades bipolares, la separación en zonas de autodefensa es la mejor protección para ambos grupos, particularmente si las tropas internacionales crean una zona de amortiguamiento entre ellos. Y llegamos al último punto, el de la negación. La mejor respuesta ante ella es el castigo por parte de un tribunal internacional o de tribunales nacionales, donde se presentarán las pruebas y se condenará a los perpetradores de acuerdo a la ley. El orden social aborrece el vacío legal, señal Stanton, quien opina que la impunidad es el eslabón más débil de las cadenas que frenan los genocidios. Cuando los tribunales no imparten justicia, las víctimas suelen considerar que no les queda otro recurso que la venganza. En sociedades con un largo historial de violencia étnica, si los tribunales no condenan a los culpables, el ciclo de asesinatos entre los grupos en conflicto, va ganando peso hasta caer en el genocidio. En tales sociedades, y en el caso de que su poder judicial no pueda o no quiera actuar, es donde la actuación de la Corte Penal Internacional puede resultar especialmente útil, siempre y cuando cuente con el apoyo de instituciones eficaces que permitan arrestar y encarcelar a los acusados. Solo así, los supervivientes podrán empezar a sanar sus heridas para que, tras muchos años de educación acerca de los hechos del genocidio, particularmente dirigida a los hijos del grupo o nación que cometió el crimen, la sociedad pueda superar el trauma y reconciliarse algún día. El antídoto más fuerte contra el genocidio, concluye Stanton, es la justicia. ¿Y vosotros, qué opináis de las diez fases de los genocidios y las propuestas de Stanton para prevenir cada una de ellas? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, Mentes Curiosas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!